Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un nuevo video, claro que sí vamos a estar hablando pues de las últimas novedades que ha sacado pues Konami respecto a PES 2019, pero antes de continuar tengo que hacerte la mención correspondiente al video de hoy. OneFootball es tu aplicación, es la aplicación favorita de todo el mundo para estar al tanto sobre el mundo futbolístico, ¿no? Tú sabes, si quieres estar al tanto pues de pronto de los goleadores, etc, etc, ¿no? De tu equipo, cómo va en la tabla, etc, etc, ¿no? Todo eso pues puedes verlo en OneFootball, el link de descarga va a estar gratuito en la descripción, tanto para Android como para iOS, así que anda para allá, descárgalo y nada pues, estoy realmente agradecido con OneFootball por patrocinar el canal. Bien chicos, se suma una liga nueva a PES 2019, la liga tailandesa, la Toyota Thailig, y bueno, procedemos a ver rápidamente el trailer en 3, 2, 1, ya. Bueno, aquí tenemos ya pues, ¿no? La animación esta de Val Opening o Car Opening, Pac Opening, bueno, ahí tenemos muy 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 buenas estas equipaciones, muy chévere, muy chévere. Bueno, aquí muestran nada más, nada más, nada más las equipaciones, ¿no? De los diferentes equipos, no muestran ni un solo rostro, por si acaso. Pura pura equipación, pura equipación, pura equipación, que siendo muy 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 objetivo, se las pueden meter vía kit makers, ¿no? Lo que se espera, lo que se espera de la inclusión de una liga, obviamente pues, es que vengan estadios, o al menos un estadio de esa liga, que vengan rostros, al menos un rostro escaneado por equipo, o algo por el estilo parecido, ¿no? Esos rostros que hace Konami, con el trabajo 3D manualmente, ¿no? Entonces, algo así, o que también vengan los scoreboards de esa liga, qué sé yo, cosas características de dicha liga, ¿no? Pero, siendo Konami, pues lamentablemente no va a ser el caso. Bien chicos, también vamos a hablar sobre, sobre la, sobre el parche que sacó ayer Konami, ¿no? El parche 1.02, que pues, avisaba a Konami que iba a traer correctivos de los logos en algunas equipaciones. Bien, el problema radica pues en que, bueno, salió 30 de agosto del juego, ¿no? 31, 1, 2, 3, 4. Bueno, van 5 días de salida del juego, y, y, y. Pues, seguimos esperando, seguimos esperando, bueno, también es muy temprano todavía, ¿no? Es muy temprano para exigir, como que, bueno, cámbiame rápido el gameplay. No hubo en este parche algún cambio en la inteligencia artificial de la computadora. Los arqueros siguen clavados en el 1 vs 1. La computadora sigue mandando centros rasos. Y nada, hay por ratos en algunos equipos que la defensa recula hasta el área del portero prácticamente, o sea, una pena. Ah, y también, por ejemplo, tengo este video de Kurosaki Carlos, lo voy a dejar aquí, para que veas cómo, cómo la computadora, pues, no hace nada. Este es el problema. O sea, ya lo mostré en un video anterior, pero este es el problema. Este es el problema. Para mí, el portero que se queda estancado bajo los tres postes, y también esto de acá, es un problemón enorme para mí. Enorme, pero, pero así, o sea, y por favor, por favor, por favor. Si tú eres una persona que se dedica netamente al online, por favor, abstente de criticar este video. Primero, porque lo que se critica aquí a Konami es el apartado offline. Por cierto, o sea, me pasaba algo por alto que es, creo que yo, muy importante decirlo. La liga tailandesa pidió aparecer en el juego de Konami, ¿no? En PES 2019. O sea, que le costó 0 dólares a Konami. Bien, para mí esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sus pros, pues, bueno, que es una liga nueva, va a vender bastante, digamos, en Tailandia, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, ahí, sus contras, que como es una liga nueva, la van a trabajar desde cero prácticamente. No van a venir cosas características de la misma, ¿no? Entonces, ese de ahí es el problema. Y nada, pues, chicos, también va a venir Tailandia, licenciado, la selección de Tailandia. Y nada, pues, aquí, esperemos que esto aquí sea fructífero para Konami. Que, bueno, que genere mucho dinero, claro que sí, no vamos a negar esto de acá. Por favor, que generen mucho dinero con esto de acá, porque le costó 0 dólares. Obviamente va a tener hartos beneficios. Y espero que para la futura entrega sea muy bien aprovechado. No solo para la futura entrega, la próxima, sino para futuras entregas. Sea muy, muy bien aprovechado. Y nada, pues, a seguir adelante, a seguir luchándola por intentar tener, pues, un juego a la altura, tanto en el offline como en el online. En el online no hay muchos problemas, la verdad. Pero en el offline sí que los hay. Así que, ojalá, ojalá Konami, pues, se pongan las pilas y arregle con parches correctivos la inteligencia artificial de la computadora. Sin nada más que decir, me despido. Suscríbete si no lo estás. Esta semana trataré de hacer otro directo. Trataré de traer también un gameplay por ahí, jugadito ahí, ahí, divertido ahí. Y bueno, nada más. Y me despido. Saludos.